Me pondré en la piel, camuflaje de mujer Escóndete a la que siempre se porta muy bien Antifaz, pasional, que ahora sí aportarme mal Me despeino con el viento Acelero, voy sin frenos por las calles de la ciudad La noche, a veces me quiero, tú me desconocer Pero vale el riesgo por estos momentos De los que luego yo ya ni me acuerdo Y es que la noche tiene sus rincones para los amantes Donde se confunden algunos bucleanes Que así me persiguen, me de cuando va Luego es que a poco acelero, voy sin frenos por las calles Menos de una Otra vez jugaré a vivir sin un después A sentir sin temer a lo que digan de mí Atreverme a buscar el principio o el final Contra el tiempo, voy que vuelvo Acelero, voy sin frenos por las calles de la ciudad La noche, a veces me quiero, tú me desconocer Pero vale el riesgo por estos momentos De los que luego yo ya ni me acuerdo Y es que la noche tiene sus rincones para los amantes Donde se confunden algunos bucleanes Que así me persiguen, me de cuando va Luego es que a poco acelero, voy sin frenos por las calles De la ciudad Porque entre las sombras, mirando las estrellas Soy una de ellas, salto como un lopardo En un gato bapardo El sol nos romperá el encanto La noche, a veces me quiere, otras me desconoce Pero vale el riesgo por estos momentos De los que luego yo ya ni me acuerdo Y es que la noche tiene sus rincones para los amantes Donde se confunden algunos bucleanes Que así me persiguen, me devuelvo a la par Luego es que a poco acelero, voy sin frenos por las calles De la ciudad De la ciudad De la ciudad